Hola, quiero compartirles este juego que aprendí hace poco. Yo lo llamo el círculo de ofertas. Trabaja la atención y también prepara el cuerpo. Alguien envía una oferta. ¿Quieres pasta? Y otra persona recibe con... Tal vez mañana. ¿Quieres pasta? Tal vez mañana. Esta oferta se mueve en el grupo hasta que de pronto viene la segunda oferta. Alguien envía una oferta con... Ve al con... Y otra persona recibe con... Ve al con... Ve al con... Ahora hay dos ofertas fluyendo en el grupo. Tal vez mañana. Hasta que llega una tercera oferta. ¡Muere! Oigo. ¡Muere! Si quieren más de tres ofertas fluyendo en el círculo, adelante. Siempre y cuando el grupo esté en confianza de mantener la concentración. Esto fue un minuto de un juego ejercicio de impro y teatro. Muchas gracias por ver el video y recuerda suscribirte porque de ese modo voy a seguir. Subiendo más videos. Tú también puedes colocar tus propios videos abajo en los comentarios. Y así la gente va a ver cómo ha realizado el ejercicio hasta donde lo has llevado. Gracias. Gracias. ¡Gracias!